¿Qué tal? Buenas noches. Los saludos a su amigo Javier de Nomad desde México y hoy tenemos pues el gran gusto de tener a uno de los talentos fotográficos de nuestro gran país México, que pues comparte todas sus obras hacia el resto del mundo gracias a su gran desempeño. ¿Cómo estás Álvaro Valderas, maestro? Muchas gracias por la oportunidad de hablarle a este grupo de fotógrafos del mundo. Encantado. Gracias. Muy bien. Estoy muy bien. No, pues el agradecimiento es nuestro por aceptar este espacio y ese tiempo para compartir con nosotros. De antemano también agradecemos a nuestro amigo Abacubo Karam, que fue el que logró el enlace contigo para pues gestionar esta oportunidad de aprendizaje para todos nosotros. Así que pues ojalá poco a poco se vayan conectando y el recordatorio que siempre hacemos que cualquier duda que tengan, por favor la hagan saber por escrito para nosotros hacérsela llegar a aquí al maestro. Recuerden que esta transmisión que se hace en Facebook está direccionada desde la aplicación de Zoom, entonces él probablemente no se dé cuenta de lo que están escribiendo ustedes, pero pues nosotros ya estamos enlazados con él para hacérsela saber. De igual modo, quien guste compartir por ahí el link de la charla y compartirla en su muro o invitar a otros colegas, pues están abiertos de hacerla para llegar a más a más personas. Recuerden que hoy el tema que vamos a trabajar es el tema de retrato en estudio y en exterior, entonces pues todos los que hacemos fotografía o la mayor parte pues estamos retratando casi siempre personas porque pues regularmente son las que nos pagan, ¿verdad? Entonces a veces por afición y por gusto pues sacamos de vía láctea, de paisaje, de eso, pero lo que siempre nos genera un recurso monetario pues es la parte del retratar a las personas, entonces hoy podemos aprender un poco de eso. Entonces maestro, pues cuéntanos cómo fue que iniciaste en este mundo de la fotografía, quién es Álvaro Valderas, por ahí me comentabas algo que pues ya te doy la palabra para que nos digas. Sí, si me permites, tengo un pequeño video, ¿verdad? Que dura un par de minutos donde hablo a grandes rasgos de quién es Álvaro Valderas como fotógrafo profesional y ahorita ya les termino de contar más. Entonces voy a compartir la pantalla para poder mostrarles este video. Y. Un segundito. No te preocupes, no te preocupes. Sí se ve la pantalla, ¿verdad? El audio para que se escuche. ¿Sí se ve la pantalla o no se ve? No, todavía no la veo. A ver, déjame ver entonces qué está pasando. Aquí el video. Esto nos sirve para que vean que es totalmente en vivo. Así es. Es que como uso dos pantallas, luego a veces me coatrapeo. No te preocupes. Un segundito. Bueno, aquí tengo yo mi. Ok, ahora sí vamos a compartir pantalla y debe de verse. Ahora sí se ve la pantalla. Ahora sí. Ok, vamos a compartir el sonido de la computadora y ahí les va el video. Álvaro Valderas es un artista internacional especializado en crear obras fotográficas de la más alta calidad. Es uno de los 10 maestros en el país que cuentan con la prestigiada maestría de fotógrafos profesionales de América. Fue seleccionado en 2008 como fotógrafo del año. También es maestro de la Sociedad Mexicana de Fotógrafos. Sus obras han sido publicadas en Loan Collection, en la cual se encuentran algunas de las imágenes más finas del mundo. Esta colección de obras ha sido siempre una fuente de inspiración porque reúne lo mejor de lo mejor. El estar incluido en ese libro representa un honor codiciado por cualquier fotógrafo profesional. Sus retratos se caracterizan por su impacto, calidad, técnica, composición e iluminación. El Comité Fotográfico Mexicano lo ha elegido para representar a nuestro país en la Copa Mundial de Fotografía Portugal 2016 y en Japón 2017. El Comité Fotógrafo Mexicano lo ha elegido para representar a nuestro país en la Copa Mundial de Fotógrafo. El Comité Fotografía El Comité Fotografía Muy bien, ¿sí me ven? Claro, claro, sí Perfecto, bueno Bueno, pues yo tengo casi 20 años Como fotógrafo Pues inicié como todos, ¿verdad? Jugando con una cámara Y resulta que Me di cuenta que cuando yo tenía una cámara Se me olvidaban todos los problemas Que yo tenía, ¿no? Era como que abría una puerta Y entraba otro mundo, otra dimensión Entonces me empecé a apasionar Y se volvió como uno de mis grandes amores La fotografía, como el amor de mi vida Pero me especialicé en retrato Porque me gusta mucho De alguna manera tratar con las personas A pesar de que no soy tan alegre Tan divertido como Que cuente chistes o que sea una persona Muy llevadera Me gusta siempre interesarme Por la persona que tengo enfrente Conocer un poco más acerca de esa persona Y el retrato tiene como dos partes ¿No? Tiene una parte física ¿Verdad? Este, superficial Y una parte que es Este, espiritual Que es una parte que Que no es tan fácil de descifrar Entonces el retrato Tiene muchos misterios Es muy interesante Claro Sí, es que por ejemplo A veces vemos Bellas fotografías Por ejemplo De modelos Y pues Y las está retratando Pero también vemos A mucha gente En calle Dentro de casas Que es un retrato Pero es un retrato Completamente distinto O sea Porque no es La modelo Que está posando Para tu cámara Sino Captar la sensación De la vida De una persona Dentro de De su propio mundo Entonces ahí es donde Entrelaza Esa Esas cuestiones No emocionales La fotografía también Así es Sí, no Y de Sobre todo Que lo interesante También de De la fotografía Es que es un medio De comunicación Entonces Con una fotografía Tú puedes transmitir Dicen que una palabra Dice más que mil palabras ¿No? Puedes comunicar Puedes tocar el corazón De alguien Puedes Transformar Las vidas De muchas personas Con una simple fotografía Claro Pues bueno maestro Mira vamos a hacer Un pequeño comercial Para saludar A los que ya están conectados Este Nuestro amigo Héctor Besares Desde Estados Unidos Que por ahí me comentó Que estaba Este Ya por tomar unas clases Contigo Está Abacubo Caram Desde Taxco Que fue quien nos hizo El favor de De contactar Esta entrevista Así El puente Carlos Bautista Está también Juan Ornelas Y por ahí Otras personas Que mientras no escriban Nosotros no sabemos Quienes son Así que por ahí Dejen sus saludos Sus comentarios Desde donde nos están viendo Para poder saludarlos Adelante maestro Entonces Sí ¿Cómo viene esa parte De De migrar De ese No sé Como ese gusto Por la fotografía Tener una cámara Experimental A irte preparando Para lograr ser Pues lo que hoy eres Ya un Un maestro Con dos menciones Muy 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 reconocidas Sí Bueno Tuve la oportunidad De ir a una Un seminario Que hubo En la ciudad De Villahermosa Tabasco Ya tiene como 20 años Y me tocó ver a un Un fotógrafo De También maestro Que se llama Robert Lino Que es de Bueno Él es de origen Cubano Pero vive en Miami Sí Entonces Recuerdo que Pues era Realmente Una persona Inexperta No me dedicaba A la fotografía De manera profesional Pero fui a ver Ese seminario A ver De qué se trataba De alguna manera La fotografía profesional Y cuando Él empezó a hablar De la dirección De la luz Cuando empezó A hablar De la composición Empezó a hablar Del color Y empecé A ver sus fotografías Que él nos mostraba Me quedé impresionado Y dije Wow Si eso es ser Un fotógrafo de retrato Si me interesa Si me gustaría Ser fotógrafo de retrato Y recuerdo que Él cargaba Estas medallas Colgadas En el cuello Y le pregunté A un fotógrafo Y esas medallas ¿Qué son o qué? Y me dice Ah no Solamente los que son maestros Tienen esa medalla Le digo ¿Y a poco se puede ser Maestro en esto? Me dice Sí Aquí en México Está Sociedad Mexicana Y en Estados Unidos Está PPA Que es la asociación Más grande del mundo Esa es más difícil ¿Y qué se requiere Para ser maestro? Me dice Pues mira Tienes que meter Fotos a calificación Y cuando reúnes 25 méritos Te dan tu medalla Pero ganar un mérito Es bien difícil Porque tiene que tener Cada fotografía de mérito 80 puntos Y se califica De acuerdo a los dos elementos Del arte Impacto Calidad técnica Composición Es más Quédate en la noche Después de la clase Va a ver calificación De fotografías Para que veas De qué se trata Y entonces Y entonces dije Wow Esto quiere decir Que puede uno Trabajar Muy duro Para llegar a ser Maestro Estar en un nivel Más alto De un fotógrafo Promedio No me refiero A que tú Veas a alguien menos Me refiero a que tú Persigas como una excelencia Eso fue lo que se me hizo Interesante Porque ya no vi La fotografía Como un hobby Como un oficio Sino lo vi Como una profesión Entonces fui a la calificación Y me quedé sorprendido Y dije Wow Esto me gusta Porque no estamos Hablando de los Likes Y los corazoncitos En Facebook Y las redes sociales ¿Verdad? Estamos hablando ya De términos Meramente profesionales Así es Sí Y compites Obviamente con fotógrafos Que realmente Tienen talento O que tienen también Mucha experiencia Entonces Cuando obviamente Tú metes por primera vez Fotografías Es difícil que ganes mérito Es complicado Pero vas aprendiendo De tus errores Y te vas En mi caso Yo soy una persona Muy necia Muy terca ¿No? Cuando me meto algo En la cabeza Digo quiero eso Y como toro de lidia Me voy sobre eso ¿No? Obviamente hay que sacrificar Muchas cosas ¿No? No es fácil Pero vale la pena Cualquier sacrificio Con tal de De progresar ¿No? De mejorar Claro Y en este Mundo de la fotografía Que realmente es Apasionante Pues ya cuando tú Te vas adentrando No solamente Es una inversión En tener la mejor cámara Y tener Toda una gama De lentes Y de flashes Y de todo esto También hay que invertir En conocimiento Y también Seguirse preparando Para pues poco a poco Ser más reconocido No solamente No solamente te digo Pues por Por fotos bonitas Sino también Por una capacidad En el sentido Del conocimiento A la fotografía Que luego pues Te puede abrir caminos Como ya lo hemos visto En muchos casos De que Luego los invitan Incluso a otros países A impartir Pues clases Y todo esto Entonces Pues así fue Tu andar En este mundo Por un Por un taller Que hace más o menos 20 años Te abrió Este camino Y mira hoy Dónde Dónde te encuentras Claro No, sí Obviamente No fue fácil Para lograr la maestría De Sociedad Mexicana Me tomó 4 años Y pues había que ir A las convenciones Meter fotos A la calificación Hay que invertir Tiempo Dinero Para la de Estados Unidos Me tomó 5 años En Estados Unidos Por ejemplo Yo iba a la escuela En Estados Unidos Hay escuelas Que están afiliadas A PPA Entonces estuve yendo 3 años A una de las escuelas Afiliadas Entonces imagínate Viajar a los Estados Unidos Estar estudiando ahí Avión Comida Hotel El costo de la escuela Meter fotos A las competencias También eso generaba Antes por ejemplo Las fotos que se mandaban A Estados Unidos Tenías que imprimirlas O sea hacerlas físicas Montarlas Laminarlas Pegarles etiquetas Mandarlas en una maleta especial Por paquetería Por DHL A Estados Unidos Entonces Eso genera Un gasto ¿No? Y después de viajes Y de tantos gastos En 5 años Logré esa ansiada Maestría de PPA ¿No? Y nunca me voy a arrepentir De eso Porque lo que aprendí Fue muchísimo Más que Más que ser un gran fotógrafo Aprendí A compartir Con los demás ¿No? Que todas las personas Que quieran aprender ¿Verdad? Que tienen anhelos De crecer De profesionalizar Esta parte de la fotografía De ver Con respeto Este trabajo Que uno Que uno los pueda ayudar ¿No? Porque si alguien A ti te ayudó Tu deber también Es ayudar A los que vienen atrás Claro Y en esta parte De maestro De formación Has impartido Muchos cursos En México Has impartido Cursos En otros países ¿Cómo te ha ido? Y en esta época De la pandemia ¿Cómo te ha tratado El tema Del COVID Fotográficamente En el sentido De formación? Mira Anteriormente De la pandemia Unos años atrás Tuve la oportunidad De viajar Casi todo el país Todo el país He ido a Estados Unidos A dar talleres He ido a varias partes De Estados Unidos Pero todo lo que es Centroamérica Y América del Sur No he tenido la oportunidad De viajar Ahorita ya me han salido Algunas propuestas De ir a Colombia De ir a Argentina La República Dominicana Este Pero no se ha concretado nada Porque ahorita Todo está parado ¿No? Con esto de la pandemia Pues hay que esperar A que se calmen Un poco las cosas Pero Lo que estoy haciendo Ahorita es Hice una mentoría Donde yo durante Seis meses ¿Verdad? Estoy de alguna manera Dándole clases A muchos fotógrafos De composición De cultura visual De iluminación De reglas De retrato Y bueno Ahorita tengo Alrededor de 25 alumnos Entonces todos los días Estoy ocupado En la mañana Y en la tarde Estoy ocupado Y bueno Yo creo que la pandemia Gracias a Dios Me hizo ser creativo ¿No? Buscar una manera De estar ocupado ¿No? Claro Y de hecho Nos mencionaba eso Habacuc Cuando hizo el enlace Dice Solamente puede Los jueves A las 8 y media O los domingos Después de las 6 y media De la tarde Bueno pues Hay que aprovechar Ese tiempo Y hoy estamos Aquí reunidos Entonces maestros Si gustas Podemos pasar Al siguiente punto Que tenías preparado Para esta Por supuesto ¿Qué te parece Si empiezo Por compartir La definición Del retrato ¿Verdad? Porque Hay ciertas confusiones De qué es un retrato ¿No? Vamos a empezar Con un poquito De información Aquí el tiempo Es tuyo Y lo que gustas Compartir Adelante Nosotros Bien recibido Gracias Bueno Vamos entonces Vamos a empezar Con la definición De qué es un retrato ¿Si se ve mi pantalla? Si, si, si Perfecto Muy bien Excelente Bueno pues Vamos a empezar Con el concepto ¿No? Entonces Básicamente El retrato Pues es cuando Vemos un rostro ¿No? O un cuerpo Dice El retrato Es la descripción De la figura O carácter Entonces Nos está hablando Como de la fisionomía De un rostro Y el carácter Si la persona Está de buen humor Si está enojada ¿No? También dice Que habla De las cualidades Físicas ¿No? No sé Si es una persona Bella Si es una persona No muy agraciada Si es una persona Muy masculina Muy femenina O de las cualidades Morales ¿No? De qué apariencia Tiene Si se ve que es una Persona buena O a lo mejor O a lo mejor Es una persona Peligrosa ¿No? Ok Pero básicamente Un retrato Es el rostro En un retrato Lo más importante No es el fondo No es la vestimenta Es el rostro ¿Sí? Muy bien También un buen retrato Necesita de dos cosas ¿Verdad? Que te diga algo Acerca de la persona Que está Que está enfrente De nosotros Del observador Y también que te hable Del fotógrafo ¿No? El fotógrafo También se comunica O se expresa A través de sus De sus fotografías De sus obras Ok Mi interpretación Personal ¿Verdad? Es captar la realidad Ok Si le favorece A la persona O sea Si tengo por ejemplo Una persona Que se siente cómoda Enfrente de la cámara Es atractiva ¿Verdad? Tiene buen lenguaje corporal Pues voy a fotografiar Su realidad Está perfecto Pero Si tengo una persona Que es tímida Introvertida Que no tiene A lo mejor Es muy Insegura Tiene algún defecto Físico O algo Entonces la voy a idealizar Es decir Voy a mostrar Solo la parte Que yo quiero Que vean El observador Y lo que sé Que no le favorece Lo voy a ocultar Con sombras O algún truco ¿Verdad? Muy bien Así que un buen retrato ¿Verdad? Tiene ingredientes Es como un buen platillo ¿No? Un buen platillo Debe tener aceite de oliva Debe tener pimienta Debe tener sal Igual un buen retrato Necesita tener Una de las cosas Más importantes De un retrato Es la sencillez ¿Sí? Entre más sencillo Sea un retrato Más fuerte es el mensaje O más fácil De digerir Es lo que De digerir ¿Verdad? Para el observador También debe ser elegante Y de preferencia Que no tenga cosas Que distraigan Si tenemos un fondo Muy llamativo Con mucho color Con mucha luz Con demasiados Accesorios Objetos ¿Verdad? En lugar de ayudarnos Nos va a perjudicar Porque le está robando La atención al rostro ¿Ok? Y desde luego Que un retrato Tiene que favorecer A la persona Si la persona No luce bien No se ve bien Se puede considerar Un fracaso Ese retrato Entonces También los retratos Hay varios tipos De retrato Empezamos por un retrato Formal ¿Verdad? Un retrato formal Típicamente es Un retrato de estudio ¿Verdad? Donde va alguien De traje ¿Verdad? Un traje Este Negro ¿Verdad? Este Un smoking Algo de Como de fiesta O de negocios ¿No? Ok Tenemos también Un retrato casual ¿Verdad? Donde no importa mucho La pose Ni tampoco La vestimenta Y típicamente Se hace en locaciones Al aire libre ¿No? Un parque Un jardín El retrato oficial ¿Verdad? ¿Quién no conoce Un retrato oficial ¿Verdad? Por ejemplo El presidente De nuestro país ¿No? Este El retrato oficial En su silla ¿No? En el trono ¿No? Con su banda presidencial Es un retrato oficial Aquí tenemos en pantalla El retrato oficial De Napoleón Bonaparte Entonces solamente Gente ¿Verdad? Que es Dirigente ¿Verdad? De países De la realeza O artistas ¿No? Importantes Son los que tienen Un retrato oficial Un retrato interpretativo Es algo muy interesante Porque ese retrato interpretativo No hay No nos permite Conectar con la Con el modelo Con la persona Que está siendo Retratada Básicamente la persona Está evitándonos Entonces eso Nos va a dar pauta A nosotros A que tratemos De interpretar Qué está pensando Quién será esa chica Esa es otra forma También de Otro tipo de retrato Un retrato tradicional ¿Verdad? Es cuando la persona Nos está viendo A los ojos ¿Verdad? Tenemos como una Cierta comunicación O nos permite Entrar al alma ¿Verdad? Los ojos dicen Que son las Ventanas del alma Entonces nos permite Como entrar Adentro de esa persona Y conocer un poco más No nada más De lo superficial Sino también De la parte interna El retrato idealista ¿Verdad? ¿Quién no ha visto En Facebook Alguien que sube Una fotografía Donde sale musculoso O una chica Que se ve súper guapa ¿Verdad? Entonces queremos Mostrar nada más Un cierto lado ¿No? Como que esa parte Bonita de nosotros Se conoce como Un retrato idealista Realista ¿Verdad? Es un retrato De alguna manera Donde no nos interesa Que la persona Se vea hermosa Espectacular Inalcanzable Sino todo lo contrario Si es una persona Por ejemplo mayor Que tiene arrugas Queremos que se vea Más arrugada Y vamos a ver mucho Ese tipo de retratos Realistas En fotografía documental En fotografía Por ejemplo De periodismo ¿No? Donde alguien está Sufriendo en la guerra Algo dramático Algo triste Se trata de mostrar Eso Para que todos Sientan ¿No? Esa emoción Claro Muy bien Pues esos son como Los retratos Más importantes Los tipos de retratos Que tenemos Les voy a compartir Algo rápidamente Por acá Aprovechando Un segundito No te preocupes Vamos aquí A compartir Algo que tengo Preparado Vamos a hablar De los ingredientes De un buen retrato Aprovechando Que estamos Hablando de esto Muy bien Bueno Entonces Un buen retrato ¿Verdad? Debe de tener También dirección De luz Eso es súper importante Últimamente Como se ha puesto De modo Usar el flash ¿Verdad? Afuera del estudio Hacer fotos Como de estudio En locaciones ¿No? En jardines Bonitos En fondos Espectaculares Entonces se lleva Todo el mundo Sus flashes Allá afuera Pero he notado Que carecen De dirección De luz La mayoría De las fotografías Que he visto ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Que no hay sombras Entonces la dirección De la luz Nos dice que La luz viene De un lado Y hay una sombra Si nosotros En un retrato No vemos sombras Eso tiene Una apariencia Artificial O extraña Tenemos solamente Una fuente De luz Natural Que es el sol Cuando nosotros Vemos que está El sol Tiene que haber Una sombra Porque hay una Fuente de luz Entonces si nosotros Usamos Por ejemplo Demasiada luz Y no permitimos Que se vea La dirección O la sombra Es un error Un buen retrato Necesita tener Dirección de luz Aquí podemos ver Cómo tenemos Dirección de luz Aquí está la luz Y aquí está la sombra Luz Sombra Luz Sombra Eso es uno De los ingredientes De un buen retrato Dirección de luz Ok Muy bien Otra Otro ingrediente Es la composición Por ejemplo Aquí en este retrato Podemos ver Que de acuerdo A la ley De tercios Los rostros Están en el punto De poder Tres Pueden ver Que ellos Sí Perdón No estamos viendo Tus fotos No estamos viendo Tu pantalla Perdón Ahora sí Ahora sí Muy bien Vamos a regresar Entonces A la de la dirección Sí Porque si no Ok Entonces Necesitamos Verdad Uno de los ingredientes De un buen retrato Es que Necesitamos dirección De luz Ok Entonces aquí podemos ver Verdad Que viene Tenemos luz Y sombra Luz Sombra Luz y sombra Ahí tenemos dirección De luz Si nosotros No tenemos sombras Hay un error No hay dirección Eso se conoce Como una luz plana O ¿Qué pasa Cuando no hay sombras? El cerebro dice Algo está mal Eso tiene una apariencia Artificial Ok Ahora Si hablamos también De que Un buen retrato Necesita Siempre otro ingrediente Es composición Aquí ¿Verdad? Podemos ver Que las cabezas De ellos Están en el punto De poder 3 De la ley de tercios Ellos forman Un triángulo Y ella forma Otro triángulo Ellos están Enmarcados ¿Ya vieron? Sus cabezas Están enmarcadas Tenemos profundidad ¿Verdad? Tenemos ritmo Tenemos equilibrio Armonía de color Eso es parte De la composición Necesitamos conocer Muy bien eso También aquí Podemos ver Que podemos usar Líneas ¿Verdad? Para que me lleven Al centro de interés ¿Verdad? Igual aquí el ritmo Me está llevando Al centro de interés Muy bien Aquí por ejemplo No aplica La ley de tercios No estoy usando No estoy usando La ley de tercios Entonces necesito Conocer muchas formas De cómo componer No nada más tercios Muy bien Aquí por ejemplo Podemos ver Que estoy Enmarcándola En este círculo ¿Verdad? Y que el fondo Más llamativo Que es este círculo Naranja Que es un color cálido Está contra un color frío Entonces estoy usando Como el contraste De los colores Y la composición Para este retrato Aquí también Estoy usando El ritmo ¿Verdad? El ritmo Y las líneas ¿Verdad? Para que me lleve Al centro de interés Que es el rostro Muy bien Aquí también Pueden ver Cómo las líneas Me están llevando A ella Su rostro Está en el punto De poder 2 La parte que tiene Más luz ¿Dónde está? En el rostro de ella En un buen retrato Lo primero Y lo último Que debes de ver Es el rostro Todo lo demás Es secundario También Un buen retrato Necesita tener Sencillez Es muy importante Que sea sencillo Aquí ¿Qué es lo primero Que ves? El rostro ¿Verdad? Es muy sencillo Entonces aquí Yo prescindí ¿Verdad? Eliminé por completo El color ¿Para qué? Para que el color No sea tan llamativo No me distraiga En este caso Ya tenía como un vestido Amarillo Y habían aquí colores Como cálidos Entonces los colores Como que estaban muy fuertes Me interesa Que veas nada más El rostro ¿Verdad? Y el ritmo Y la dirección De la luz Entonces elimina el color Aquí este es un retrato Súper sencillo Extremadamente sencillo Y eso hace ¿Verdad? Que el rostro resalte Puedes ver Puedes ver que lo primero Que ves Es el rostro Del chico Sí, sí Entonces lo más importante Siempre en un retrato Va a ser el rostro ¿Ok? Aquí puedes ver Cómo estoy usando El ritmo ¿Verdad? Las líneas Estos O este patrón circular Para que me lleve Un retrato Aquí hay una frase Muy interesante Que apenas descubrí De Yusuf Kars Que dice Los ojos son las ventanas Del alma Pero las manos Son el resumen De nuestra vida Muy bien Aquí tenemos un retrato De Yusuf Kars De la madre Teresa De Calcuta ¿Verdad? Aquí podemos ver Su mirada ¿Verdad? ¿Qué es lo que ves? Su rostro Es lo que más resalta Y luego sigue en sus manos Muy bien Las manos Hay que saber También ¿Verdad? Cómo posarlas Cómo acomodarlas Las manos Siempre hay que mostrar El costado de las manos El lado más pequeño En el caso De una dama ¿Verdad? Tenemos que hacer Que las manos Se vean elegantes Sutiles Suaves Delicadas Si no ponemos Cuidado en las manos Podremos tener Una excelente iluminación Podremos tener Una modelo bien guapa Todo perfecto Pero con esos Pequeños detalles Arruinamos un buen retrato ¿Ok? También es necesario Conocer las reglas Del retrato ¿Sí? Necesitamos conocer ¿Verdad? Cómo funcionan Por ejemplo Las manos Los brazos Los ojos Uno de los tips Que les podría dar Es que todo lo que esté en par Nunca esté En una línea horizontal Que no esté En la misma posición Traten de que esté Siempre lo que esté en par Una mano arriba Una mano abajo Un ojo arriba Un ojo abajo Un hombro arriba Un hombro abajo ¿Para qué? Para que nosotros Tengamos líneas diagonales En lugar de que tengamos Líneas estáticas O monótonas ¿Ok? También es necesario Conocer las vistas Del rostro Les recomiendo Que se aprendan Por ejemplo Las cinco vistas Del rostro Que van a decir El rostro completo Dos tercios izquierdo Dos tercios derecho Perfil izquierdo Perfil derecho ¿Ok? También Apréndanse ¿Verdad? La pose femenina Y la pose masculina Esa es parte De las reglas Del retrato Que es muy importante Y por último ¿Verdad? En un retrato Hay que contar una historia Siempre Hay que contar una historia Así es que Como consejo ¿Dónde podemos Nosotros aprender ¿Dónde podemos Aprender nosotros Todas las reglas Del retrato? ¿Cómo funciona La dirección de la luz? ¿Cómo funciona La composición Y el color? En los grandes maestros Aquí por ejemplo Les pongo A Caravaggio A Vermeer A Jacques-Louis David A Ingres O Angra Sargent Velázquez Sorolla Rembrandt De todos esos Grandes maestros Vamos a aprender Todos los secretos Del retrato Y si alguien Está interesado En conocer más ¿Verdad? Bueno Aquí un pequeño comercial Estoy dando Una mentoría Que dura seis meses Vemos un tema Distinto por mes Empezamos viendo Cultura visual Composición Iluminación Reglas de retrato Vemos cómo funciona Esto de la calificación De fotografías Y en el último mes Vemos proyectos finales Es solo una clase A la semana De una hora Y son cuatro Clases al mes Y dura seis meses Así que si alguien Está interesado Bueno Me pueden buscar En Facebook Como Álvaro Valderas Mandarme un mensajito Y estoy para servirles Perfecto Y la ventaja De un fotógrafo De retratos Maestro Es que puedes Hacer la fotografía En cualquier lugar ¿Verdad? Es correcto Esa es la ventaja Y aparte Ahorita les voy a mostrar Algunas fotografías Es que uno Tiene que aprender A ser un fotógrafo Completo Tanto trabajar Con flash Como trabajar Con luz natural Cuando tú eres Alguien quiere preguntar Cómo las hice Tenga alguna Alguna duda Claro que sí Vamos a compartir Aquí Muy bien Vamos a compartir Sí se ve ¿Verdad? Sí Perfecto Bueno Este retrato Por ejemplo Del lado izquierdo Se hizo con solo Luz natural Ok No se No se usó Flash para nada Es más No ocupé Ni un reflector Este retrato Lo hice En un pueblo De Oaxaca Como a las 12 De la tarde En verano Imagínate En esa parte De Oaxaca En verano En el Istmo De Oaxaca Como 40 grados Un calor infernal Entonces Este No valía la pena Salir allá A un jardín A tomar las fotos Con luz natural Porque no eran Las condiciones Ideales Entonces Lo que hice Es que busqué Este Pues un lugar Que me tapara El sol De arriba Y encontré Que el Palacio Municipal En los corredores Del Palacio Municipal Me tapaba El sol De arriba Y había Como una Entrada De luz De mi lado Derecho Y ahí es Donde coloqué A las chicas Habían Como unos escalones Entonces Entonces Las ubicé En diferentes Alturas Para que yo Pudiera Formar Un triángulo Y bueno Puse A esta chica Para que viera La cámara Fuera como El centro De interés Y las otras Chicas Que estuvieran Como de perfiles Y pues Ese es un retrato Que ganó Un mérito En Estados Unidos Se llama Color Mexicano El retrato Del lado derecho No se ocupó Flash Es solamente Una ventana Es una luz De ventana Estas Estos Estas son Respaldos Son unas sillas Como de metal Antiguas Que estaban Era un café Este tipo Retro antiguo Entonces A la chica La senté yo En el suelo Y ella está Apoyada Como en una Parte del cojín De una de las sillas Con sus codos Y puse Varias sillas El respaldo De las sillas Para crear Como ritmo Desenfoqué El fondo Y bueno Esta fotografía Está en la Long Collection De Estados Unidos Y es una fotografía Que representó A México En la Copa Mundial De Japón 2017 Y puedes ver Que es luz natural Ni siquiera Usé reflector Ni nada Sí Y ahí pues Aprovechar la parte De la creatividad Del fotógrafo De hacer De los recursos Que tengas En el lugar Para crear Un retrato Pues mucho más Impactante Por ejemplo Pues ahí Existe Un mayor grado De De atención Por lo que Está dentro De la foto Antes de ella Pero todo Te lleva Hacia la mirada De ella Es una foto De verdad Increíble Algo muy interesante Que yo les Les puedo dar De consejo A la mayoría De los fotógrafos No importa El nivel En el que estén Es que Siempre Se busquen Un día Por ejemplo No sé Si están muy ocupados Un día a la semana Hagan una Una sesión Por gusto Como de práctica Como de Pues no sé Voy a Voy a agarrar El jueves Que no tengo sesiones Que no tengo nada Voy a buscarme Una modelo Y voy a hacer Fotografías Y en esa En esa práctica Donde yo me divierto No tengo ninguna presión Y puedo echar Andar mi creatividad Y es donde Uno va Mejorando Claro Este retrato Del lado izquierdo En realidad Es solamente La luz De una ventana La luz De una ventana Y de aquí De este lado Ocupé una luz De LEDs Para crear Como una especie De recorte Así es Muy sencillo El retrato Este si es Un retrato De estudio Aquí estamos Ocupando Una caja De luz De un metro Cuarenta Por un metro Muy grande Muy cerca De ella Aproximadamente Como unos setenta Centímetros Del rostro Y hay un ventilador Aquí abajo Que está Moviendo el cabello Y hay una luz De pelo Aquí como luz De relleno ¿Verdad? En la parte de abajo Estoy usando Un reflector plateado Maestro Y hablando De lo que es El equipo Para lograr Esas fotos Tan espectaculares ¿Con qué Equipo Trabajas tú? Por ejemplo Hablando de lentes ¿Cuáles son tus lentes Favoritos? Ok Yo solamente Ocupo dos lentes Ocupo El setenta Doscientos Que me parece Un lente Versátil Para retrato Y ocupo El veinticuatro Setenta El veinticuatro Setenta Este No es tanto Para No es tanto Como para retrato Pero hay ocasiones En que necesitas Un poco Usar un lente Corto ¿No? Para De alguna manera Usar Como que La simetría Si tengo un fondo Simétrico Interesante Podría ser La toma Un poco Más abierta O para fotos Como de cuerpo Entero Pero Normalmente Mi lente De retrato Es el setenta Doscientos En su momento Ocupé lentes fijos Ocupé un Cien milímetros Macro Que es un Súper lente Para retrato Cien milímetros De macro Una maravilla De lente Tiene tanta nitidez Es que luego Para retocar Le sufres Tienes que estar Pasándote horas Ahí retocando Muy buen lente Y también Ocupé El Usé El 105 De Sigma De la serie Art Este me lo Me lo prestaron Un amigo lo tiene Me lo prestó Es un lente 1.4 4 Sí, sí Maravilla de lente Para retrato Hermoso lente Muy buen lente Y también usé Fijos Ocupé Un 35 milímetros Como para eventos También me gustó Mucho Excelente El 35 De Sigma De la serie Art Muy buen lente Pero más como Para eventos O para fotos De donde quieras Mucho fondo Así es Perfecto Este retrato Que está aquí Del lado izquierdo ¿Verdad? Es un Es un retrato Donde estoy ocupando Una iluminación Que me gusta mucho Que se conoce Como almeja Esta es una de mis Iluminaciones favoritas Estoy usando una caja De luz aquí Muy grande Igual como de metro Un metro cuarenta Rectangular Para la luz principal Y en el suelo Tengo yo Otro flash Con una caja de luz De un metro y medio Un octagonal De metro y medio En el suelo Entonces aquí puedes ver En las gafas Verá el reflejo El reflejo Así es El contraste Estamos hablando Que es un contraste plano Más o menos Es dos a uno Aquí tengo un ocho Y la de la luz Que está en el suelo Me da un cinco o seis Ok Y de este lado Estoy usando una Una luz de recorte Para separarla Del fondo negro Y más o menos Un paso menos De la principal Aquí tengo un ocho Y aquí es un cinco o seis Estoy usando un flash Con una tira Ajá Sí, sí Una strip box Así es Este es un flash ¿Verdad? Ay, perdón En este retrato Ocupé Primero medí la luz La luz ambiente Que había en el cielo Ajá Expuse para el cielo No recuerdo Pero más o menos Era ya de tarde Quizás como las cinco De la tarde Entonces expuse Aproximadamente Con un Tenía yo como un ocho Un ocho En el cielo Más o menos Estaba como muy oscuro El cielo Y luego aquí Ocupé ¿Verdad? En el flash Un paso arriba Sí Un paso arriba F11 en el flash Y un ocho En el cielo Entonces me quedó Algo así como Las películas De Gabriel Figueroa ¿No? De blanco y negro Sí Aquí ocupé Un lente 35 milímetros Es raro Que yo ocupe Un lente 35 milímetros Para un retrato Entonces De hecho Se ve un poco La distorsión ¿No? De aquí De abajo Se ve muy ancha Y de aquí Un poco pequeña Pero bueno Lo que buscaba Era como que Crear esa perspectiva Dramática ¿No? Claro Este es un retrato De estudio También Aquí igual Tengo una caja De luz De un metro Cuarenta Muy cerca De ella En la parte De aquí De abajo Un poquito Abajo Como en la cintura Estoy usando Un reflector Plateado Para rellenar Y hay una luz De recorte De este lado Un paso Abajo De la principal Te das cuenta Que es muy sencilla Mi iluminación No es tan Tan sofisticada Sí Este es un retrato ¿Verdad? De mi esposa Y es mi esposa Y mi hijo Mi bebé Y aquí estamos ocupando Solo la luz natural No hay flash No hay reflectores No hay nada Solo la luz natural Que había En este lugar Y la capacidad Del fotógrafo Para aprovechar la luz ¿Verdad? Sí Una de las cosas importantes ¿Verdad? De trabajar con la luz natural Es que uno tiene que aprender A ver la luz Sí Eso es muy importante Cuando tú ya aprendes A ver la luz Cuando tú ves la luz Ya sabes que ahí tienes Una buena fotografía Tienes un buen retrato Y eso se logra Obviamente con práctica Al principio ¿Verdad? Todo al principio Es difícil Al principio es complicado ¿Verdad? Pero conforme uno va Practicando Practicando Lo va uno llegando A dominar Aquí también tengo La misma iluminación De almeja ¿Verdad? Que es una iluminación Que me gusta mucho Y aquí tenemos Una iluminación En esta Del caballero templario Aquí estamos Ocupando Una Una caja de luz De perfil Una iluminación De perfil La luz está A 135 grados Una caja de luz Pequeña De 75 centímetros Para darme La luz de perfil Y aquí Donde está la espada En el suelo Hay otro flash Con otra caja de luz Como de 80 centímetros Que es el relleno Me está dando un relleno Y aquí estoy usando ¿Verdad? Una luz de recorte Que es una tira Para crear Esa iluminación Si alguien tiene Alguna duda Estoy para servirles Hasta ahorita No han No han comentado Nada Esperemos que Que ya pronto Les genere Alguna Alguna duda Tus Tus fotografías Que son Verdaderamente Espectaculares Gracias 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 Este retrato Por ejemplo Aquí ocupé Un speedlight Desde el lado izquierdo Y dos speedlights Un speedlight Con un gel rojo Y otro speedlight Aquí con un gel azul Y aquí estamos Ocupando Un flash de estudio Está muy cerca Este flash de estudio Está aproximadamente A unos 30 centímetros Del rostro de ella Y te das cuenta Que hay mucho contraste Puedes ver el Rembrandt Aquí Para lograr Este Este contrasto Esta luz Tan focalizada Centrada Lo que hice Es que La caja de luz Tapé como un 80% De la caja de luz Con un reflector Bloqueé la luz Es lo que le llamamos Como luz negativa Y nada más Una tira de luz Es la que iluminó ¿Verdad? Esta parte Y me dejó Todas estas sombras Y gracias a que Bloqueé muchísimo La La Casi toda la caja de luz Me permitió Que el Que las luces De las Speed De los speedlights La luz de recorte Roja y azul Se viera más Sí 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 Porque si no Hubiera contaminado Con mayor luz El El espacio Exactamente Esta fotografía Del lado derecho Es una de mis Fotografías más Famosas Este retrato Se hizo solamente Con luz natural Sí No se ocupó Para nada Flash Esto se hizo En un lugar Histórico Aquí en Veracruz Se llama La Casa de Hernán Cortés Ajá Había venido Un fotógrafo De Estados Unidos Mario Herrera Se llama Había llegado A Veracruz A dar un taller De fotografía De bodas Y habíamos Ido a ese lugar A hacer unas prácticas Con unos novios Y habíamos Fácil como 50 fotógrafos En ese taller Y recuerdo Que estaba dando Indicaciones El maestro De cómo Trabajar A esta buena iglesia Enfrente de nosotros Y de pronto Llegó este señor Y empezó A hablarle A otro fotógrafo Y le estaba Pidiendo dinero Para echarse Unos tragos Ya sabes El clásico Este borrachito Entonces Me llamó la atención Y volteé A ver al señor Y este Y lo llamé Porque vi Que cargaba Unas botas De obrero Pero estaban rotas Se le veían Los dedos De los pies Ahí Y dije Oiga este ¿Le puedo tomar Una foto? Me dijo Sí, claro Dice Pero invítame ¿No? Digo Sí, sí Sí, cómo no Y ya este Me lo llevé De ese grupo Y lo llevé A la casa De Hernán Cortés Y ahí este No enseguida Le tomé No enseguida Hice ese retrato No fue tan fácil Hacer el retrato Este Me puse a platicar Con él A conocer un poco De su historia Y este Y me contó Que era campesino Que se llamaba Panchito Y me acuerdo Que ya estaba Como que ya estaba El ambiente Ya habíamos agarrado Como confianza ¿No? Claro La camisa Que cargaba Era una camisa Como vieja Sucia Y le dije ¿Por qué no se quita La camisa Para hacerle el retrato? Se quita la camisa Y cuando se quita la camisa Veo que cargaba Un rosario Le digo Oiga ¿Usted cree en Dios? Dice sí Yo hablo con Dios Todos los días Le digo ¿Y por qué no hace Una oración ahorita? En ese momento Se hinca de rodillas Y se pone a hacer la oración Y no me vas a creer Pero pasó algo milagroso La luz llegó Entonces Me sorprendí Sí, porque es como de esos momentos especiales Que pasan en la vida de alguien Sí, sí, sí Y como en las películas de Hollywood ¿No? Como en cámara lenta Todo así Como que estás en otra dimensión Pero la cámara que yo tenía No era mi cámara Era una cámara prestada Sí Un amigo me prestó una cámara Era una Nikon D40 Que creo que era como de 8 megapíxeles Una camarita básica Sí, sí Yo siempre he usado Canon Nunca he usado Nikon Entonces Dije ¡Chin! O sea, era un momento especial Que no podía yo perdérmelo O sea, yo necesitaba tener esa fotografía Entonces me puse yo a hacer oración A pedirle a Dios Oye, padre, por favor Permíteme que yo tome una fotografía Que una salga bien Una Por favor, una ¿Qué dices? Con Nikon Porque no traigo la Canon Sí Entonces Como Dios me dio a entender, ¿verdad? Tomé las fotos como pude Pero rápido O sea, tienes que actuar, ¿no? Claro Y cuando me di cuenta Ya tenía atrás de mí un fotógrafo Un fotógrafo Que es un fotógrafo muy famoso Muy famoso en el país En México Es uno de los fotógrafos de bodas Más famosos que hay en México No voy a decir su nombre Y me dice Oye, permíteme tomar unas fotos No me voy a atravesar Digo, pues adelante Y ya las tomó, ¿no? Y ya llegué yo a mi casa En ese entonces yo vivía en Coatzacoalcos Y vi todas las fotos que tomé Todas estaban bien enfocadas Y expuestas Perfectas Dije, ¡guau! Trabajé esa fotografía Y la mandé a Estados Unidos A la competencia internacional Y salió publicada En el libro de Long Collection Y cuando competí Por primera vez En este evento Que hacen aquí en México Se llama Azclico México Para representar a México En la Copa Mundial Salió seleccionada Representó a México En Portugal Entonces es una fotografía interesante Y el título se llama Por favor, señor Solo una Por favor, señor Solo uno Interesante, ¿no? Sí, sí, sí Y no te regañó El fotógrafo del taller Así de Oye, la clase está acá Y tú andas por allá Pon atención No, curiosamente Este fotógrafo Que estaba dando al taller Mario Herrera Es amigo mío Era amigo mío Entonces me la perdonó Sí No, pero bien Bien justificado La ausencia Con esa tremenda fotografía Que dices tú Afortunadamente Se alinearon los planetas Y se dio en el En el lugar Y en el momento adecuado Sí, hay ocasiones En que sí tiene uno Como que Esas Bendiciones O regalos Yo le llamo regalos Regalos Obviamente Uno tiene que estar preparado Porque si no estás preparado Hay muchos fotógrafos Que tienen muchas oportunidades Pero no están preparados Entonces si no están preparados De nada sirve Que tengas Enfrente de ti Todo ya está Como un banquete puesto Es nada más De que lo tomes Pero si no estás preparado Pues no lo vas a No lo vas a aprovechar ¿No? Sí Sí, sí Es correcto ¿Qué te parece Si te presento Un pequeño video De mis fotografías a color Que dura Un par de minutos Claro Y este Y ahorita Continuamos Con las demás fotos Perfecto En lo que A ver si hay alguien Que se anime A preguntar algo Sí, sí Y si no les vamos A preguntar a ellos ¿Sí? Sí, ¿no? Mínimo Así que mejor Lancen sus preguntas Ustedes amigos Así es A ver Vamos a Abrir esto A ver Vamos a compartir pantalla Vamos a activar el Ah, bueno El sonido está activado Vamos a echarlo a andar Entonces Vamos a echarlo a andar Gracias por ver el video. 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 No, pues son verdaderamente impactantes cada una de tus fotografías, maestro. Muchas gracias. Me atrevo a pensar algo. Sí. Por ejemplo, cuando la locación llama la atención, te vas por un plano más amplio y cuando la locación no favorece tanto, te vas a un plano más cerrado. Y en el caso, por ejemplo, determinar cuándo va color y cuando va blanco y negro, que los colores no te quiten la atención de lo que viene siendo el rostro, siempre y cuando pues no sea una más panorámica, ¿verdad? Porque cuando la locación lo favorece, pues también tiene que tener esa condición del color para llamar la atención de la propia locación. Claro. ¿Cómo podría poner la atención? Por ejemplo, para llamar la atención. Vas desarrollando como que vas desarrollando como que ese gusto, ¿no? Entonces, ese proyecto fue en función de que, bueno, no podía hacer sesiones en exterior, ¿verdad? Porque decían que había que estar guardado. Sí, sí. Entonces, este, ¿qué podía hacer? Bueno, pues lo único que tengo son mis retratos que he tomado durante 20 años. Entonces empecé a buscar de mis archivos que ya tenía y empecé a trabajar puras fotografías en blanco y negro, solamente blanco y negro, sin color y retratos cerrados, cerrados, cerrados. Déjame te muestro algunas, unas fotos aquí para que las vea. Ok. Ok. Y este. No necesito, ¿no? No necesito un super vestido, no necesito una gran producción. Puedo hacer magia, puedo hacer algo poderoso con un rostro y una buena composición. A veces es lo que pasa cuando, por ejemplo, vamos como fotógrafos a talleres que regularmente en un taller, pues buscan la mejor locación, la mejor modelo, vestidos muy padres y tienes una foto de guau, pero ya que llegas a tu contexto y a tu realidad, pues ya no encuentras esas cosas. Entonces, a lo que tú mencionas, por ejemplo, con esto de los retratos minimalistas, pues cada vez te puedes centrar en un trabajo más personalizado y lo mencionabas tú. A partir de ahora de esta, de esta etapa del COVID en casa, pues ya que salgas al exterior, probablemente también te centres en estos aspectos más, más minimalistas y no tanto buscar otra, otras cuestiones. Así es. Mira este retrato, por ejemplo, que tenemos en medio. Ah, no, no he compartido la pantalla. Perdón, 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 perdón. Ahora sí ya. ¿Ves este retrato que está aquí en medio? Sí, sí, sí. Te das cuenta, es un retrato súper cerrado y todo el foco está en la luz, la expresión de la mujer. No hay color, no hay fondo, no hay un gran vestido. Claro. Todo está en los ojos, en la mirada, en lo que te produce esa mirada. Esa conexión que tú tienes con la mujer que está ahí enfrente de ti. Y bueno, eso es lo que a mí me ha encantado. Esa nueva, esa nueva visión, ¿no? Por decirlo así. Entonces, esto es lo que he estado haciendo. Básicamente, todo es blanco y negro. Me gusta mucho como esa onda sepia, ¿no? Sí, sí. Es un blanco y negro cálido. Ajá. Y este, de hecho, también tengo una pequeña presentación que dura dos minutos. Cuando tú me digas, si quieres, la pongo para que veas todas esas fotos. A la hora que tú, que tú gustes. Bueno, vamos a, vamos a ponerlo, vamos a ponerlo. A ver, déjame, cierro aquí también. Ya que estamos en el tema y en materia, pues. Sí, estaría bien que las, que las vieran todos los demás. Vamos a ver aquí. Un segundito. Aquí está. y ahora sí, ¿sí se ve la pantalla? Sí, sí Perfecto, pues adelante, vamos a verlos Hola, ¿qué tal amigos? Soy Álvaro Valderas nuevamente Nuestro abrazo Un segundito, mientras si quieres, en lo que busco, por ahí la tenía, si hay alguna duda, una pregunta. Mientras vamos a hacer las preguntas nosotros, porque nadie está preguntando, entonces a ver, desde dónde nos siguen, desde dónde nos están viendo para saber quiénes están, tenemos el número de los que están activos, pero no sabemos quiénes son, así que por favor, manifiestense, manifiestense, los vamos a invocar, manifiestense. Así ya, ya apareció, ya apareció, ok, a ver, ahora sí, vamos a cerrar aquí, y eso que ya tengo práctica con el Zoom, pero luego me, me empeloto, a ver, ahora sí ya, ahora sí ya, perfecto, muy bien, vamos a ver, el sonido está activado, ok, Charlo anda, ahora sí, disfrútenlo. Sí, sí, gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Puedes pensar un poquito en la parte de este proyecto personal? Deja un poquito de fuera como la regla fotográfica en el sentido de los encuadres, porque tú las cortas a como tú crees que quieres proyectar esa imagen. Me refiero, me refiero a que en algunas veía un corte donde perdía parte del perfil, en otras que perdía parte superior, en otras corte de los brazos, pero en sí es tu proyecto y tu trabajo y ya nos explicas. Ok, sí, de hecho te voy ahorita a comentar de eso precisamente. Por ejemplo, voy a compartir pantalla para que más o menos te lo explique mejor. De hecho, cuando tú rompes una regla, la regla se va a romper siempre y cuando a la obra le favorezca. Si la obra se vuelve más poderosa, más fuerte, el mensaje es más fuerte, a veces se requiere de un recurso que se conoce tensión visual, como tensión visual. Es crear un desequilibrio para llamar la atención, captar la atención de alguien. Una vez que ya tienes la atención de alguien, ya lo llevas a donde tú quieres, ¿no? Entonces, por ejemplo, te voy a mostrar aquí este retrato de esta chica que está en medio. Puedes ver que le corté la tapa de la cabeza. Sí, sí. Ok, le estoy cortando la tapa de la cabeza porque quiero que sus ojos estén arriba en el encuadre. Cuando los ojos de alguien están arriba, te impone la persona, te impone el rostro, tiene poder, está en una posición más alta que tú. Cuando los ojos están abajo, el rostro no tiene fuerza, uno se vuelve pequeño. Entonces, ahí rompe una, básicamente no es, no es tanto romper una regla, porque puedes tú cortar la tapa de la cabeza y no pasa nada. Pero alguien quizás se sorprende y diga, bueno, ¿qué pasó con el resto de la cabeza, no? Sí, sí, sí. Pero siempre que uno vaya uno a hacer a un lado una regla, es para favorecer la obra. O de alguna manera tienes que justificar, ¿no? Tu argumento tiene que ser, ¿no? El adecuado para que tú entiendas el mensaje. Claro. Así es. Y a lo mejor, por ejemplo, si la fotografía la sometiera a, no sé, como a un curso, a calificación, probablemente pues se critique esa parte dentro de un sentido, pues, de lo que viene siendo el encuadre. Pero en otras cuestiones, pues, puede tener mayor impacto, como ya nos mencionabas. De hecho, hay un retrato, por ejemplo, en julio hubo una calificación de sociedad mexicana a nivel nacional, entonces uno de mis retratos quedó en tercer lugar en la categoría de retratos y pasó a la colección de honor y los ojos estaban precisamente hasta arriba. Hasta arriba estaban los ojos y yo no tomé en cuenta los tercios. Los tercios a mí no me interesaban. Lo que me interesaba es que los ojos estuvieran arriba para que el rostro tuviera fuerza. Entonces uno de los jueces comentó y dijo, es que no hay composición, no me gusta que ninguno de los ojos está en los tercios. Entonces no veo los tercios aquí, pero ahí la regla no aplicaba. O sea que las guías de composición son solo guías. Sí, sí, sí. No son leyes y no nos podemos casar nada más con una sola manera de hacer las cosas. Sí, claro. Así es. Y lo que yo he pensado, por ejemplo, en esta parte de los concursos, es que también más allá de todas estas, como tú mencionas, guías, pues a veces está la propia sensación del juez y la puede valorar a su juicio, mientras que otro la valora completamente al contrario. Así es. De hecho, una de las cosas, por ejemplo, interesantes de la calificación de fotografías es que son cinco jueces que están en la mesa. Entonces tenemos cinco opiniones distintas. Y cuando uno de los jueces, por ejemplo, no está de acuerdo con los otros cuatro, se hace cuenta que es muy dispar la calificación, muy diferente. Entonces está el jefe de los jueces, que le llaman Sherman, ¿no? O el director de los jueces. Y el director de los jueces puede opinar o de alguna manera venir a complementar esa calificación para que sea lo más parcial posible. Ok. Así es. Algo así como en los clavados, ¿no? Que eliminan las más altas y las más bajas para promediar. Así es. Una de las cosas, por ejemplo, interesantes de las reglas del retrato es que sí, como si tú haces retrato, tienes que conocerlas. Las tienes que conocer. Por ejemplo, una de las cosas que se busca en las reglas del retrato es la estética y se busca la belleza. ¿Y de dónde viene esto? Bueno, recuerda que, por ejemplo, en el Renacimiento, estamos hablando del siglo XVII, en el 600, es cuando la pintura de un salto espectacular, ¿no? Entonces, todos los artistas estaban enfocados. Su ideal más alto, o sea, lo que más perseguían no era el dinero, ¿eh? No estaban buscando ser famosos y volverse millonarios con su obra artística. No. Su ideal era la máxima belleza posible que pudieran lograr. Entonces, ellos se enfocaron precisamente en la belleza. Y para encontrar la belleza empezaron a darse cuenta, por ejemplo, de las líneas. Por ejemplo, la línea S, que es la línea de la belleza, del encanto y de la gracia. Empezaron a romper líneas estáticas, líneas monótonas. Y empezaron a enfocarse, por ejemplo, en líneas dinámicas, ¿no? Como diagonales, en triángulos. Y entonces dijeron, las reglas se van a hacer para crear precisamente estética y belleza. Y de ahí vienen las reglas del retrato. Entonces, es importante conocerlas porque cuando nos llega una chica, una clienta, pues la clienta, la verdad, si nos paga una buena cantidad de dinero por un retrato que va a estar en la sala de su casa durante décadas, a lo mejor va a ser un recuerdo para los nietos. La abuelita de 80 años diga, mira, esa era cuando yo tenía 20 años, mira qué hermosa, me veía, qué guapa. Claro. Entonces, eso es lo importante del retrato, ¿no? Un retrato no es tanto una fotografía para generar likes en las redes. Entonces, es para ser un tesoro familiar. Esa es la importancia del retrato. O al menos ese es mi punto de vista. Habrán personas que estén en desacuerdo y también es válido. Y todo eso lo puede aprender uno en la mentoría que ofreces, ¿verdad? Claro, por supuesto. Te digo, los temas que vemos, primero es aventarnos un mes viendo todas las obras de los grandes maestros. Tenemos que ver también, sí, es cultura visual. Tú necesitas tener cultura visual si eres retratista. Si no tienes cultura visual, estás perdido. Estás perdido, nada más vas a estar improvisando, vas a estar como tuerto o ciego, ¿no? Dándote de golpes con la pared. Imagínate, estos pintores se tardaron 15 años estudiando composición. 15 años. Entonces, imagínate, ¿para qué querer inventar el hilo negro por tu propia cuenta cuando ya hubo gente siglos atrás que lo hizo antes que tú? Claro. Es más fácil estudiar su obra, aprender cómo funciona la luz, la composición y el color. Y de ahí, ¿verdad? Tratar de encontrar nuestro propio camino, pero conociendo todas esas bases. Necesitamos bases. Después de la cultura visual vemos composición, porque también es importante la composición. La composición no es complicada, la composición es sencilla. La composición lo único que busca es que haya armonía, que haya orden, que haya equilibrio, nada más. Cuando el cerebro encuentra algo que está desequilibrado, no le gusta, lo va a rechazar y no necesita ser crítico de arte. Claro. Tu cerebro va a decir, no me gusta, quítame eso. Está mal. Que no te genere distractores, al contrario, que te ayude a usar esos elementos para llevarte a la modelo. Así es. Y también, ¿verdad? Necesitamos conocer cómo funciona el color. El color es muy importante. El color también genera emociones. Con los colores podemos acentuar el mensaje. Podemos crear una atmósfera, ¿verdad? Tensa, ¿verdad? O podemos crear una atmósfera relajada, tranquila. Es muy importante conocer todo esto, ¿no? Y obviamente las reglas del retrato. Así es. Entonces, ¿qué te parece si vemos algunas otras fotografías de las que tengo aquí? Adelante. Mira, todas estas fotografías, por ejemplo, me gusta mucho la luz de ventana. La luz de ventana, para mí, así te lo puedo decir, no le pide absolutamente nada a la luz del estudio. Si con una ventana tú puedes hacer retratos maravillosos, increíbles. De hecho, los grandes maestros ocupaban una ventana. Échenle un vistazo al gran Vermeer, al pintor Vermeer, y vean esos retratos tan maravillosos, esas obras de arte increíbles que hacía, y eran la luz de una ventana. Entonces, todas estas, por ejemplo, estos retratos que ves aquí, son la luz de una ventana. Nada de flash. Luz difusa desde la luz natural del sol. Básicamente que una ventana te da la dirección, ¿no? Sí, sí, sí. Tienes clara, es muy clara la dirección de la luz. Y obviamente tienes tu sombra. Y la sombra, piensa que lo más importante de la luz no es la luz, es la sombra. El secreto de la luz no está en la luz, está en la sombra. Si tú tienes sombra, tienes misterio, tienes drama, tienes tridimensionalidad, tienes volumen. Eso es lo que hace interesante, eso es lo que hace interesante una obra de arte. Vamos a poner un ejemplo un poco burdo, quizás un poco vulgar, ¿verdad? Si vemos una mujer completamente desnuda, no tiene chiste, ¿sí? Entonces, yo podría decir que si yo pongo a una modelo, ¿verdad? Y la ilumino por completo, o sea, que no haya nada de sombra, es como decir, es un cuerpo desnudo sin chiste. Sí. Pero si esa mujer que ya no está desnuda, a lo mejor tiene un vestido, ¿verdad? Que no esté desnuda, pero que me muestre un poquito de piel, a lo mejor un poquito de piel, un poquito de escote, un poquito de espalda, pero un poquito nada más, ya esa chica se ve interesante. ¿Por qué? Porque hay, ¿verdad? Quieres conocer más. Te queda eso de que quieres conocer qué más hay allá. Y cuando tú tienes sombras en un retrato, precisamente no estás mostrando todo. estás generando como cierto misterio, ¿no? El ojo se le hace interesante y quiere conocer más, quiere ver más. Por eso es importante las sombras. Vamos a ver otras fotografías. La luz continua, ¿verdad? También a mí me gusta mucho. Eso es algo que también les podría yo decir a muchos de los fotógrafos. Ahora que las cámaras, ¿verdad? Están tan sofisticadas con la tecnología. Sí, sí. Hay cámaras que te permiten usar ISO un millón. Sí. Entonces, puedes encontrarte atmósferas muy interesantes. Puedes usar, no le tengan miedo al ISO de la cámara. Hace 20 años, cuando yo empecé, me acuerdo que los maestros nos decían, no, pues no subas tu ISO a más de 800, porque entonces ya no va a servir tu fotografía. Ya valió, como dicen en México. Entonces, muchos se quedaron con esa idea de hace 20 años. Y su cámara siempre la usan en ISO 100, y de ISO 100 no pasan. Yo lo que les puedo decir es que no le tengan miedo al ISO. Suban el ISO, usen el ISO que tengan que usar. Ahora, por ejemplo, en este retrato, aquí estoy usando ISO 1600. No estoy usando flash, sino la luz ambiente que me está generando estos focos. Claro. Y no me importa que tenga ISO. Si tiene, perdón, grano, si tiene ruido, ¿qué importa? Es el grano. Es como si fuera película. Claro. Es como una textura. En esta fotografía igual estoy usando un ISO alto. Creo que hizo 1600, ¿verdad? Sí ayuda mucho, ¿verdad? Que tengas un lente rápido cuando uses luz continua. O sea, si tienes un lente que abre 2.8, 1.8, 1.4, sí te ayuda mucho. Porque entonces puedes usar velocidades altas y tus fotos salen muy nítidas. Sí, sí, sí. Este retrato que está aquí de este joven con su cigarro y su encendedor, lo hice precisamente con luz continua. Ok. Fue lo que hice, ¿verdad? Aprendí yo, no ocupé el flash del estudio. Esa fue en el estudio. Ocupé la luz de modelado. Todos los flashes de estudio tienen un foco ahí siempre prendido. Le llamamos luz de modelado. Entonces ocupé la luz de modelado. Usé un ISO alto, ¿verdad? Un ISO, creo que 1600, apertura 2.8 y de esa manera pude tener como un equilibrio entre la luz del encendedor. Claro. La luz continua que estoy ocupando. Pareciera que es verdad nada más la luz del encendedor. Sí, y fíjate que cuando la vi por primera vez me imaginé pero dudaba un poquito por la luz que está en la parte frontal de su mano. En la de su mano. Entonces, si hubiera sido la pura luz del encendedor, ahí hubiera existido sombra. Así es. Así es. Entonces, la luz continua es una maravilla. A mí me gusta mucho y tampoco le tengo problema en que el color se vea cálido. Al contrario, crea una atmósfera interesante, ¿no? Y hoy en día la tecnología pues cada vez incluso la luz de modelado cada vez es mejor. También es otro... Bueno, ahora la luz de modelado es de LEDs, ¿no? Sí, sí, sí. Muy bien. También el flash en exterior, ¿verdad? Es una maravilla. Pero en mi caso, ¿verdad? Yo no soy... Mira, fíjate que a mí no me gusta... Si hay algo que a mí no me gusta es complicarme la vida. Soy una persona muy práctica. Entonces, me acuerdo que hubo un tiempo en que yo, antes de que existieran estos flashes Godox, hace unos 10 años atrás, yo ocupaba unos flashes Bowens que estaban... Eran como muy usados en ese entonces. Yo ocupaba una batería. Sí, sí, sí. Una batería con unos cables. Entonces, tenía yo que llevar dos ayudantes. Dos ayudantes. Entonces, era todo un show. Había que poner la batería, conectar el cable, armar esto, medir la luz. Bueno, todo un show. Y cuando terminaba las sesiones, ¡ah, sí! Terminaba yo cansado. Y cuando estaba en medio de la sesión, por ejemplo, yo vivía en Cuerza Cualcos, en el sur de Veracruz. Y ahí hay temporada de nortes. Así le llamamos cuando sopla el viento de la playa fuerte. Entonces, estabas con las luces y un ayudante se descuidaba o algo, ¡pum! Ahí caía el... Entonces, estaba yo estresado, frustrado, y me di cuenta que yo le ponía más atención al equipo que a las personas que estaba retratando. Y dije, no, esto no funciona para mí. No, yo no sirvo para esto. Entonces, dejé a un lado esto. Empecé a trabajar muchísimo con solo pura luz natural. Ya no ocupé flashes. Pura luz natural. Y últimamente, ¿verdad? Estos como dos, tres años para acá, volví a usar el flash, pero ahora ya no uso dos flashes. Ocupo solo un flash. Entonces, me gusta, por ejemplo, cuando está el sol todavía fuerte, busco una sombra, ¿verdad? Que me proteja de ese sol fuerte de arriba y busco que el sol, ¿verdad? Cree como una especie de recorte, como en esta familia. Entonces, pongo el sol de recorte, ¿verdad? Y luego ya pongo aquí la dirección de la luz. Se me hace... A dos luces, pero una natural y una artificial. Ajá. Ese es un método, ¿no? Me gusta. Siento que no me complico la vida. Se me hace sencillo, ¿verdad? Y no tengo que estar cargando tanto equipo. En este... Sí. ¿Qué flash usas como...? En este ocupé un AD300. Ok. Creo que es AD360, algo así se llama, ¿no? Ajá, el Winstro 360. Ajá, es un flash pequeño. Sí, parece como un Speedlight. Ajá, con batería, incluso todavía con cables. Exactamente. Ese es el que ocupé para este. Y también tengo otro flash que es igual como de 300 watts, pero ese flash es un flash chino. Ni sé qué marca sea. Sí. Creo que se llama... Sí, no, está perfecto. Y ese flash también lo ocupé en esta fotografía del lado derecho. Sí. Aquí, ¿qué fue lo que hice? Aquí, ¿verdad? Ya se metió el sol. Ya es prácticamente de noche. Entonces, lo que hice fue primero exponer para el cielo. Ok. Entonces, ocupe un ISO 800, creo, ISO 800, un F4, y la velocidad de obturación, no recuerdo, creo que era un 60, una cosa así. Entonces, primero tuve la exposición del cielo. Ya tengo la exposición del cielo, tomo una foto del cielo, me gusta el fondo, ya tengo el fondo, pongo mi sujeto, pongo mi flash, y lo único que voy a hacer es irle bajando la potencia al flash hasta que tenga una exposición correcta en él. Claro. Y sencillo, me tardé un par de minutos en hacer esto, y, verdad, la luz, algo importante, verdad, la luz jamás se usa directa, yo no uso la luz directa, yo siempre uso la luz arrasante, o sea, la luz que pasa enfrente. Yo pongo el ejemplo de, es algo que aprendí con mis maestros, por ejemplo, con mis mentores, es que cuando la luz la usas directa, es un golpe de luz, la luz es muy fuerte, entonces, lo que vamos a querer de la luz es solamente un besito de luz, la luz pasa enfrente nada más, entonces aquí la luz está enfrente del sujeto, y nada más es un besito de luz, y la potencia más mínima que se puede usar. Una vez me comentaron eso en un taller respecto a los reflectores que regularmente la mayoría buscamos el flashazo con el reflector, pero no es la manera correcta, porque en primer lugar incomodamos a la modelo por el lamparazo que le damos del luz, y con solo girarlo unos cuantos grados se obtiene esa calidad en la luz por el reflejo, el rebote de ese impacto de luz, pero que no pega directamente en la cara, sino le da nada más el baño. Que sea rasante, se usa nada más como la esquinita de la caja de la luz, ¿verdad? Y aquí, por ejemplo, en esta imagen del lado izquierdo son como experimentos que luego hago, por ejemplo, en diciembre, ¿no? Esta es una fotografía que hicimos, un amigo y yo, en diciembre, ya sabes, adornan las calles, ¿no? del centro, entonces había muchas luces, y dije, aquí se puede hacer una fotografía con una velocidad baja, ¿verdad? Entonces lo que hice fue que puse la cámara como a tres segundos, más o menos, tres segundos, ocupé un ISO muy bajo, yo creo que ocupé el ISO más bajo, ISO 100, y la apertura, no recuerdo si era un F4, y entonces puse el flash en segunda cortina, y lo que hice fue a la hora de disparar, ¿verdad? De disparar, fue sacudir la cámara a drede, y meterle el zoom al lente, entonces me creó este efecto interesante, ¿no? Son como de ciertos experimentos que a veces uno hace para salirse del aburrimiento, ¿no? Claro, claro. Así es. Y bueno, y estas pues son las últimas imágenes, ¿no? De qué he estado haciendo últimamente, donde hago precisamente encuadres arriesgados, donde todo el foco está más en el rostro, que no llame la atención nada, solamente el rostro. Esta es la fotografía que te digo que quedó en tercer lugar en Sociedad Mexicana. Ah, ok, la más reciente. Así es. Así es. Pues no sé si hay alguna otra duda. Pues mira, hoy el público estuvo atento a las imágenes, yo creo que quedó todo tan claro que no es, que no hubo preguntas. Yo nada más tengo una pregunta para ti, maestro. Sí. En el caso de los retratos, por ejemplo, pues principalmente de estudio, ¿no haces uso del exposímetro para tener una precisión en la luz? Sí. Ocupo un exposímetro que es el Seconic L358, que es un exposímetro obsoleto, ya está descontinuado, ya no se usa. Yo tuve el más nuevo, creo que era el 458, es ya como un iPhone, es este digital. el 458 y ahorita el más nuevo es el 858, que ya... Sí, pero esa es una, con perdón de la palabra, es un derroche de dinero, no vale la pena gastar tanto dinero en eso. Sí, sí. No, no vale la pena, no, creo que vale como 15 mil pesos, ¿no? Algo así, 13 mil y fracción. No, 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 no. Créeme que no lo necesitas, es mucho dinero. Este, yo tenía, digo, el digital y lo compré hace como cinco años, cuando era el último grito de la moda. no me gustó, porque no podía leer el display cuando había mucha luz y la batería se la gastaba, pero así. Entonces, un amigo que tenía el L358, le dije, oye, te cambio mi exposímetro nuevo por el tuyo. Me dice, ¿en serio? Sí. Este, y se lo cambié y me quedé con el L358 y es una maravilla. ¿Para qué me sirve? Básicamente, el exposímetro lo voy a ocupar para sacar mi relación de luz, ¿verdad? Mi contraste entre la principal y el relleno para medir mis luces de separación como el recorte, la luz de pelo o si necesito medir a lo mejor si usar luz de fondo. Pero sí, el exposímetro en el estudio es primordial porque necesitas en el estudio, el estudio es para los fotógrafos que quieren control. Claro. Y una manera de tener control es el exposímetro. En exterior también ocupo el exposímetro. A veces, ¿verdad? Cuando tengo el tiempo mido mi luz ambiente y mido mi flash. Entonces, ya puedo también sacar una relación donde puedo yo decidir, ¿sabes qué? El flash va a ser luz principal y el ambiente relleno o viceversa, el ambiente sea principal y el flash como relleno. Y es una herramienta importante que sé que los nuevos fotógrafos dicen que no, que no lo necesitan si es necesario. Si es necesario. Pues es más que nada para tener la precisión y no estar al tanteo y al... Bueno, hay muchas formas de medir la luz, por ejemplo, pues con el propio histograma de la cámara. Claro. La alerta de luces altas en la cámara. Pero, pues es como decir a un niño, creo que tiene temperatura o tiene tantos grados de fiebre. Pero uno, vamos a decir que yo te digo, ¿sabes qué? Quiero una relación de luz 4 a 1. Claro. De un 4 a 1 estamos hablando que mi principal va a tener un 8 y mi relleno un 4. ¿Cómo lo vas a sacar? ¿Cómo vas a sacar ese contraste si no tienes el exposímetro? Claro. Sí, sí. Es complicado, ¿no? Sí es necesario. Sí, sí. Sí, es necesario. A lo mejor tendrías más o menos la idea con lo que viene siendo pues el... los pasos de luz que tenga de... No hay más como tener la herramienta la herramienta que te mide. Correcta. Y bueno, yo este... Lo que les he dicho a mis alumnos es que, por ejemplo, pueden comprarse ese exposímetro L358 en Mercado Libre. Hay muchos fotógrafos que lo tienen y lo venden porque no lo usan. Y bueno, pues no puedes... No te gastas más de $4,000 pesos, $3,500. Entonces, no necesitas... Vender a tu perro para comprarte un exposímetro, ¿no? Sí. O ya después creo que está el 308 que es el más sencillo de la nueva... de la nueva era. Ajá. Y está alrededor de $4,000, $4,000. Bueno, estaba porque creo ya también con esto del precio del dólar también ya se dispararon. Creo la última vez Creo que lo vi en $5,000. $5,000 y tanto, $6,000, sí. Sí, es mucho. Pero es... Muchos, como dices tú, que quieren migrar a lo último de tecnología, ese lo dejan de... De comprar. En el baúl de los recuerdos y lo puede encontrar uno a un precio accesible. Un buen amigo del grupo, nuestro amigo Richie, este... Tiene ese 308 y se acaba de comprar el 858, el más este... El más reciente. Pero dice, tengo dos meses sin usar el nuevo, me sigo llevando el bochito, dice él. Sí, creo que el más nuevo la ventaja que tiene, bueno, aparte que creo que dispara tus flashes, ¿no? Sí, hoy ya sacaron... Un módulo para Rodox. Ajá, sacaron un, este... Un módulo para poder sincronizar, este... Como mando el... El exposímetro como mando para los flashes y no estar teniendo que disparar desde el otro radio y ir midiendo. Sí, sí, lo he visto. Y básicamente creo que mide la alta velocidad, ¿no? Claro, también el High-Speed Synchronization, sí. Es correcto. Que siento que no es necesario tanto, pero bueno. Si alguien tiene para comprarlo, pues, adelante. Yo les decía acá a los amigos precisamente ayer, creo, si no mal recuerdo que estamos hablando de eso de lo del módulo de Seconic con Godox. les decía, pues, yo me voy como el buen restaurante en el sazón del chef. Fíjate que yo te voy a contar una anécdota. Cuando yo empecé como fotógrafo, me tomó como cinco años poderme hacer del equipo que yo quisiera. O sea, los primeros cinco años lo ocupé más para tomar cursos, capacitaciones, estudiar, todo lo que yo pudiera. Ya después de cinco años empecé a ganar dinero como fotógrafo y entonces me iba muy bien y pude hacerme de lo que yo quería. Si yo quería el mejor equipo de iluminación lo compraba. Quería la mejor computadora, la mejor cámara, todo lo que yo quisiera lo podía comprar gracias a Dios. Pero después de ciertos años me di cuenta de que el mejor equipo no te hace el mejor fotógrafo. Claro. No, para nada. O sea, hoy por hoy, por ejemplo, uso una cámara obsoleta que es la 5D Mark III, una cámara ya vieja. La compré en el 2013, ya tiene 7 años. Ya se está desbaratando la cámara, pero aún sirve. Tengo lentes que ya tienen su rato, por ejemplo, el 24-70, tiene como 5 años. Tengo otra cámara aún más vieja, tengo una cámara que tiene como, salió en el 2007, imagínate. esta cámara. Es una cámara que en su momento era una cámara grande de Canon, un One DS, uno DS Mark III. Ah, sí, sí. Hace unos retratos en blanco y negro, hago unos retratos con esta cámara, maravilloso. Es una cámara que tiene 13 años de vieja. Y ahorita la moda es, por ejemplo, las cámaras sin espejo, pero no necesito comprar ya, o sea, lo más nuevo, no necesito el mejor equipo. No es necesario. Sí, la ventaja, digamos, tecnológica de las cámaras nuevas es que pues traen una mejor pantalla que puedes visualizar la calidad de las fotografías que estás tomando y no, digamos, pues estar adivinando si está bien o no está bien la foto por la calidad de las pantallas de cámaras viejas que tienen conexión Wi-Fi, que tienen GPS, pero en sí cada vez es más ese tipo de tecnología que calidad fotográfica que estamos obteniendo de los sensores y de todo esto. Entonces, sí, te da ciertas ventajas la tecnología en parte conectividad, por ejemplo, pues no sufrir tanto con el rango dinámico y la cuestión de trabajar con ISO sea mucho mayores elevados sin tener dificultades, pero con esas cámaras buenas que en su momento fueron las buenas, no eran las de segunda o tercera gama, pues se siguen haciendo trabajos espectaculares, siempre y cuando el fotógrafo pues sepa tenga los conocimientos, sepa usar la cámara. Y también yo siempre, siempre voy a decir que un fotógrafo o alguien que depende de algo es un esclavo. Uno no puede, muchos amigos me decían, es como recargarse en un pilar cuando tú dependes de algo, por ejemplo, si solamente sabes usar una cosa, solamente se usar el flash y no se usar la luz natural, y se destruye mi flash, se cayó, explotó, no sé, se desconfiguró, ¿qué hago? o si nada más, por ejemplo, dependo de la tecnología y resulta que la tecnología, no sé, algo pasó, entonces, ¿qué va a ser de mí? No, uno no puede ser dependiente, uno tiene que aprender a ser capaz, ¿no? De eso también se trata, ¿no? Dicen que la, 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 ¿cómo dicen? Que la madre de la creatividad, ¿cómo dicen? Hay una frase, ¿no? El, que entre más necesidades tienes, más creativo te vuelves. Hay un dicho. Claro. La madre de, ¿cómo dicen? La madre de todos los inventos es la necesidad, algo así. Algo, algo. Y yo, yo he visto, por ejemplo, algunos, algunos, este, pongo como, como ejemplo, ¿verdad? Este, algunos, algunos chicos, ¿no? Que son, son muy buenos deportistas, ¿no? Y este, y anhelan a lo mejor tener un, un buen, podemos decir un futbolista, un buen par de zapatos de fútbol, ¿no? Y jugar en un campo de fútbol, bonito, pero tienen, pero tienen que jugar descalzos o con unos zapatos viejos y, y en un lugar todo polvoriento y feo, pero son habilidosos. Pero cuando les llega la oportunidad, porque a todos nos va a llegar la oportunidad tarde o temprano, si trabajamos duro y nos esforzamos, ¿qué hacemos? damos un salto muy grande, porque precisamente la misma carencia nos vuelve creativos, nos vuelve capaces. Y ya, ya eres capaz y con mejores condiciones, pues, mucho más. Puedes aprovechar, puedes aprovechar el equipo, ¿no? Así que cuando sea el momento, ¿verdad? Ya, entonces, este, compraremos una cámara moderna. Cuando, cuando tengas la necesidad, ¿no? Sí, ahorita estoy, ahorita estoy bien. Mientras, mientras sigan funcionando esas, a sacarles el jugo que todavía tienen. Sí, 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 así es. Así es. Pues, ha sido una plática muy, muy agradable. Gracias por la, por la invitación. No, gracias. Estoy a la orden, lo que se les ofrezca. Si alguien quiere conocer más acerca de mi trabajo, no sé si les pueda dar mi, mi sitio, mi sitio web. Estoy en, me pueden buscar como alvarovaldeas.com.mx, es en Google. Ajá. En Facebook estoy como Álvaro Valderas. Y si alguien, verdad, está interesado en aprender cómo funciona esto del retrato, quiere ser mejor fotógrafo de retrato, pues los invito a tomar la mentoría. Son seis meses, solamente una clase a la semana, y son cuatro clases por mes. Y bueno, pues, el costo es bien económico, son solo 50 dólares, si están fuera de México, y mil pesos si son mexicanos. Oh, súper bien. Ahora está económico. Por los, por los seis meses, mil pesos? No, mil mensuales. Ah, mil mensuales. Así es. Ah, perfecto. Van pagando mes por mes. La, la clase que dices que es una clase. A la semana. A la semana. Es todo el grupo que esté. Individuales, uno a uno. Ah, es individual? No, uno a uno. Sí. Sí. Bueno. Tenemos ahorita, el cupo son 25 alumnos. Ahorita, dos alumnos terminaron en este mes de diciembre, y quedaron dos espacios. Ah, perfecto. Pues entonces, este, vamos a, no sé, igual a lo mejor te haces por ahí un, un player para que lo uses y lo compartas ahí en el, en el grupo. Ya sabes que, como te lo anticipé, tienen ustedes las puertas abiertas para. Compartir este, este tipo de, de, de publicidad. Entonces, este, estaremos atentos a ellas y la verdad, a, a lo personal, el precio se me hace maravilloso, eh? Pues realmente, cada, cada clase te sale a 250 pesos. Es correcto. Y la tomas en la comodidad de tu casa. Tranquilamente. Y bueno, y la parte es que, bueno, terminando la clase, les mando material para que, ahora sí que, eh, ahonden más en el conocimiento, revisen bien la información, por si se les olvidó algo. Y les dejo también tarea, verdad? Que tienen que, claro. Investigar o practicar. Para reforzar los conocimientos, porque de nada sirve que tú, tomes una clase si no lo pones en práctica. Es importantísimo que lo practiques. Claro. No, pues maestro, agradecidos estamos contigo por el tiempo y el espacio. Si quieras, este, dejar de compartir la pantalla para. Claro. Volver a ver. Mucho gusto. Perfecto. Pues sí te digo, a nombre de, de este grupo, Unión Mundial de Fotógrafos, que como te mencionaba al principio, hicimos este proyecto para llevar conocimiento a los fotógrafos en esta parte de la pandemia que estábamos viviendo. Y también, pues lo que les decía a muchos de los que hemos entrevistado, es una oportunidad para los fotógrafos de salir de su casa sin salir territorialmente de ella, porque en esta entrevista te olvidas de la familia, te olvidas del trabajo, porque estamos en otro, en otro tema, en otro ambiente. en nuestro mundo. Agradecidos, de verdad, agradecidos contigo por el tiempo y el espacio que nos brindaste. Y pues ya te estaremos molestando cuando lleguemos como a los cuatro mil miembros para que sean otras personas diferentes las que van a disfrutar. A la orden. Y volver a disfrutar los que ya estuvieron en esta etapa. La ventaja es que esta plática queda en el grupo, queda en el grupo. Entonces, los que no se pudieron conectar en vivo, ya lo estarán viendo en los próximos días. Perfecto, excelente. Pues muchas gracias nuevamente por la oportunidad y esperemos, verdad, que pronto se haga otra plática donde ya tengamos, no cuatro mil, tengamos ocho mil. Perfecto, perfecto. Bueno, estro, pues muchas gracias por todo, que tengas excelente noche y que sigamos estando bien de salud. para seguir en este mundo fotográfico charlando con buenas personas como tú. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Bye.